Perdón, porque lo confirma el fiscal Jorge Cáceres Olivera, uno de los fiscales que intervienen en la investigación del caso de Cecilia. Dijo, ustedes recuerdan que en un principio Gustavo Melgarejo había dicho que el cuerpo había sido descartado en un basural. Recuerden que en un principio la justicia fue hasta un basural de la zona de resistencia buscando el cuerpo de Cecilia. Bueno, Gustavo Melgarejo, casero de la familia Sena, acaba de decir que él mintió en esa declaración por indicación del primer abogado que tuvo. ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, lo que le faltaba a este caso es la aparición de un abogado queriendo torcer la declaración de un imputado. Exactamente. Que es Melgarejo. Y que tiene un rol fundamental en el encubrimiento del asesinato. Gustavo Melgarejo, casero de la familia Sena, le dijo al fiscal, a uno de los fiscales, que él en un principio mintió diciendo que el cuerpo había sido descartado en un basural, que mintió por indicación del abogado que lo visitó mientras él estaba detenido. Ninguna de esas pistas tuvo un resultado positivo. Y por eso es que ahora Melgarejo está diciendo que él mintió por indicación del primer abogado que lo visitó mientras estaba preso y que el abogado le pidió textualmente que plante pistas falsas. Ah, Dios mío. O sea, estamos frente a un dato sustancial que está aportando Carlos Esteban en el mediodía del noticiero de A24 con la cobertura de Ale Pueblas allí en el Chaco. Una tarea destacada que viene haciendo el equipo de A24. Información exclusiva. Reiteramos el dato de último momento. Quédense sobre la imagen de Melgarejo, de este hombre. Este hombre es clave. El hombre del gorro azul acaba de confirmar que le ofrecieron plantar pistas falsas. Reiteralo, Carlitos, por favor. Uno de los fiscales que interviene en la investigación por la desaparición y el más que probable, desgraciadamente, femicidio de Cecilia acaba de confirmar que Melgarejo, uno de los pocos que amplió su declaración indagatoria, Gustavo Melgarejo, recuerda, ¿no? El casero del campo de la familia Sena, dijo que, por indicación del abogado que me visitó mientras yo estaba detenido, recuerda, ¿no? Comisaría 11 de Resistencia, me dijo que declarara que los restos de Cecilia estaban en un basural. Y cuando él habla de un basural, todo el mundo en Resistencia sabe a qué basural se refiere. Por eso es que peritos habían ido a ese lugar. Creo que hasta el propio Ale llegó a cubrir ese operativo. A ver, Ale, ¿vos recordás eso? Sí, sí, estuvimos en el lugar, no pudimos levantar señal porque no había imagen, no pudimos levantar imagen porque no había señal en el lugar, pero fuimos hasta el basural ese día y obviamente dio negativo, se revisó. Es un basural a 11 kilómetros de aquí de la capital de la Plaza de Resistencia, aquí de Fiscalía, estamos a 11 kilómetros aproximadamente por la ruta 11 y obviamente ese rastrillaje dio negativo, se hizo sin perros, pero sí con lanzas, obviamente buscando entre las bolsas. Bueno, Ale, se confirma ahora, según lo que asegura el fiscal... ¿A qué se une esto? ¿Cómo? Esto se une con lo que dijo Osuna en el día de ayer. A ver. Que fue lapidario Osuna. Osuna dijo, yo no tengo la culpa que el primer abogado que tuvo César Sena lo haya cagado. Estamos hablando de la misma persona que representó en ese momento a Megarejo. Fantástico dato, relevante dato. ¿Escucharon, no? El abogado que lo representa hoy dijo que el abogado que representaba a César al principio y también a Megarejo, vamos a decirlo, los estafó. Claro. Y ahora, Mel Garejo... Sí, sí, sí. Yo dije textual, textual de lo que dijo Osuna. Pero ¿qué intereses perseguía? ¿O cuál era el objetivo real, Ale, no? Lo podemos presumir, pero no lo podemos decir, ¿no? Hoy día a Osuna lo único que sé es que el sueldo se lo paga Marcelina Sena, la hermana de Merencia no Sena, que todavía no se lo abonó. La hermana, la hermana. Y que si en las próximas horas no declara Osuna, claro, no declara Osuna que cobró, obviamente va a quedar sin representación César. Porque recordemos que tiene que declarar los abogados que ellos percibieron...